Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva. Y del país desde donde nos están viendo. Y como siempre quiero invitarlos a participar a través de sus preguntas, experiencias y todo lo que deseen compartir con nosotros. Así que la invitación queda abierta. Déjenos todo acá en los comentarios. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes durante este espacio. Quiero enviar saludos hasta Uruguay. Hasta Rosario, Argentina también. También Colombia, gracias a los que se están sumando allí. También hasta Argentina, Tucumán, gracias a los que nos están acompañando. El día de hoy tenemos el enorme placer de recibir con nosotros una vez más a Enrique Continhoch. Quien nos va a hablar sobre, o el tema que propone, mejor dicho, es Aprende el Don de la Clarividencia. Él nació con la energía índigo. Es sanador y clarividente con más de 20 años de estudio en la energía cuántica y da servicios en Playa del Carmen, Tucumán, Tulum, Ciudad de México y consultas online en todo el planeta. La clarividencia es una facultad paranormal de percibir realidades visuales que no pueden ser vistas por todas las personas. También puede ser ver el futuro. Así que hoy con Enrique vamos a aprender un poquito sobre esto. Vamos a hacerle llegar la invitación para que se una a nuestro espacio. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí estoy enviándole el link. Saluditos hasta Orlando, en Estados Unidos, que también desde allí nos están acompañando. También hasta Florida. Enrique, qué gusto estar contigo hoy. Hola, Fabi Lu, ¿cómo estamos? Aquí desde Tulum. Qué placer y qué rico además. Enrique. Sorry. Enrique. Ajá, dime. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Siempre nos encanta tenerte con nosotros. Y siempre te lo digo, el tema que nos vas a compartir está muy interesante. Y es esto que no sabemos lo que está, lo que existe, pero que no tenemos acceso todos y tú sí lo tienes. ¿Nos quieres contar un poco sobre lo que es la clarividencia? Ok, clarividencia, yo llamo, es ver con los ojos del corazón. Y no es porque el corazón tenga ojos, sino porque cuando nosotros aprendemos a amarnos, que recordarás la esfera, que siempre menciono, el espíritu se ve como una esfera, un orb. El espíritu entra encima de la glándula pineal, hay un centro hueco. Entonces aquí entra el ser superior y se ancla con la energía del corazón y del alma. El alma funciona como un imán. Los humanos a veces confundimos las cosas porque vienen de conocimientos, de personas y todo, ¿no? Pero aquí lo que quiero destacar es que para ver que es clarividencia, es tercer ojo, Agna, pues es importante aprenderte a amar. Y aprenderte a amar es reconocer que lo divino habita en ti y en toda la existencia. Cuando tú te reconoces como un ser divino, creador, o sea, eres Dios por completo, y eres Dios expresándose como una parte de él a la vez. Pero como ser divino eres un ser individual y tu valor es tu existencia. Entonces la clarividencia es, en general no es un don, sino más bien es una característica energética del cuerpo humano de todos. Absolutamente todos somos clarividentes. Desde niño vemos el aura, los colores del aura, las imágenes en el aura, la escuchamos, las frecuencias, clariaudiencia, vemos, es la clarividencia, ver, escuchar es clariaudiencia, los oídos energéticos, clarisensibilidad con el sistema energético, y clariconocimiento es conectar tu ser superior a tu cuerpo físico. Ok, entonces lo más importante, Farilú, es aprendernos a amar. Eso es un tema muy, así de, ¿cómo me aprendo a amar? Bueno, pues estar en humor y alegría y en felicidad. Cuando nosotros estamos, imagínate, cuando estamos en humor y alegría, nuestro espíritu entra en nuestro cuerpo físico. Cuando estamos tristes, o sea, la mente se entra con energía del amor propio, y cuando estamos tristes, el espíritu sale del cuerpo físico, conectado con el cordón de plata, el tercer chakra, pero nosotros somos muy psíquicos. ¿Cómo ves? Mira, dijiste algo súper interesante, dije que todos podemos, pero hay que abrir el tercer ojo, ¿sí? Y dices que desde chiquito vemos y percibimos los colores del aura, por ejemplo. ¿Por qué adultos a todos no nos pasa? Bueno, arriba del séptimo chakra tenemos un analizador o procesador áurico que está lleno de basura, de creencias, programaciones y aprendizajes. Entonces, todo esto es muy fuerte, es muy fuerte. Toda esta programación es tan fuerte de no somos dioses, o sea, todas las creencias sociales, políticos, religiosas, aprendizajes de padres, de abuelos, es que nosotros no somos dioses, partiendo de la base. Nos atrasa a más de 13 mil dimensiones de lo que es Dios, porque los chakras manejan dimensiones. Primer chakra, primera dimensión. Segundo chakra, segunda dimensión. Tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, nueve, diez, once, doce, trece. Trece chakras principales, porque son unos dentro del cuerpo y unos fuera del cuerpo. A partir de la cuarta dimensión, el amor propio, que por cierto ahorita estamos pasando del primer chakra, del dinero, dinero, a la segunda chakra, a las emociones, la sexualidad, al control, al tercer chakra, toda esa parte densa, estamos pasando al amor propio. Nos estamos reconociendo como seres divinos, encarnados, que nos va a llevar cientos de años, pasar de una conciencia a otra, las dimensiones son infinitas, y entonces nosotros para ver es importante creer. O sea, yo creo, yo puedo ver. Entonces, todos somos psíquicos, sí, yo enseño a las personas la clarividencia a través de cursos, a través de talleres, a través de mis sanaciones. Ahora, ¿qué es lo que se puede ver? ¿Para qué nos sirve la clarividencia? Bueno, en la sanación nos sirve para sacar toda esta energía negativa. Imagínate que tenemos, por decir tú, esto que tiene recuerdos negativos, ¿no? Enojo, tristeza, no sé, frustración, miedo, culpa, etcétera. Y con esto de cuenta, vemos las imágenes de enojo, de miedo, por decirte, en una sanación. Estoy viendo clarividentemente que tu papá era enojado, triste, y era muy enojado. Entonces, sacamos ese recuerdo. La clarividencia permite ver esa imagen. Enojado, triste, una violación afecta la energía del primer chakra. Sacamos esa energía del primer chakra. Por ejemplo, los papás eran discutiendo todo el tiempo. Afecta el quinto chakra, cuarto chakra y hasta el primer chakra. Sacamos esa imagen, ese recuerdo negativo del aura, y la persona es con su recipiente de cuerpo de luz limpio. O sea, energéticamente es sin bichos energéticos, sin larvas astrales. Entonces, fíjate, es muy interesante, porque la clarividencia nos permite ver las imágenes en el aura. ¿Qué son las imágenes? Las imágenes es como nosotros creamos nuestra vida. Es decir, yo quiero un carro nuevo, quiero una pareja romántica nueva, quiero todo lo que tú quieres. Es una imagen, literalmente es como una pantalla que se ve. Entonces, creamos con imágenes toda nuestra vida, procesos de enfermedad, pero también de alegría, de felicidad, no todo es enfermedad. Entonces, el ser superior vive dentro de tu cuerpo, cuando tú estás feliz y alegre. Y yo veo con la clarividencia, se puede ver si el espíritu está atrás, arriba de la persona, a un lado, o dentro de su cuerpo. Lo más común es verlos fuera de su cuerpo, porque no aprendemos a amarlos. No reconocemos nuestra divinidad. Es momento de reconocer que yo soy un ser divino, creador, hecho imágenes, semejanzas de Dios, y soy Dios por completo. Yo cuando hago este ejercicio, mucha gente dice, a ver, dí que eres Dios. No, 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 Dios está arriba, yo no soy Dios. Entonces, está negando su divinidad. Y al negar esa divinidad, su espíritu está fuera de su cuerpo. Entonces, para ser clarividente es importante creer en ti. Y no es un don, todo mundo puede ser clarividente, de hecho, lo somos. Y todas estas creencias, condicionamientos maternos, paternos de la sociedad, nos afectan la glándula piñal. Y, bueno, incluso la pasta de dientes igual afecta la piñal. Y muchas cosas que comemos, que escuchamos, que sabemos, afectan nuestra clarividencia. Entonces, por ejemplo, películas de terror, que siempre son así de, la momia ataca y mata, no sé, o sea, X, ¿no? Y ahora el chupacabras ataca y ahora los zombies. Y entonces todo eso es pura programación de miedo, 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 miedo. Entonces, lo contrario al miedo es el amor. Si estás en el amor, no vas a tener miedo y tu aura es expansiva y el miedo contrae. Entonces, es muy interesante porque el amor hace que tú estés conectado con tu ser superior, a tu cuerpo físico, dentro de tu cuerpo, porque es la configuración inicial de los cuerpos. Pero tanta programación negativa de lo que escuchamos, de lo que vemos, de lo que sabemos. Te estoy hablando con la energía de los chakras. Entonces, todo eso nos afecta. Con la clarividencia, lo que se ven son las imágenes. Las imágenes en el aura. Por ejemplo, ¿qué tenemos imágenes en primer chakra? En primer chakra gobierna sobrevivencia, elemento tierra, sistema óseo. Vamos a ver imágenes de cómo la persona sobrevive en su cuerpo físico, de cómo esta persona, es decir, casa, auto, cosas que afectan el primer chakra, como por ejemplo, una violación, un accidente automovilístico. Todas esas imágenes positivas también, no creas que todas sin negatividad. También se ve lo positivo. Por ejemplo, en primer chakra puedes ver que la persona puede ser muy abundante, que crea con facilidad su realidad. Puedes ver que está contenta de vivir en la vida, está feliz de disfrutar su cuerpo, por ejemplo, sin ego, sin tercer chakra, obviamente, es desde el amor, ¿no? Ese es el primer chakra. Imágenes del segundo chakra, ¿qué hay? Imágenes de sexualidad, emociones, ese elemento agua, dos dedos debajo del ombligo. El segundo chakra es muy, muy, muy emocional y se ven todas las imágenes de la persona, cómo es emocionalmente. Y en tercer chakra vemos imágenes de cómo la persona mueve su energía por la vida, porque funciona como un engranaje que distribuye esta energía en todo el aura y los chakras. También se ve, por ejemplo, personas que son muy controladoras. El ego se ve como una pelota infladota. Imagínate que el ego no se ve así. Ok. Eso, eso, personas que tienen ego y control es muy fuerte. Dime. Fíjate, estás diciendo algo que es súper importante y quiero que paremos acá, el ego. Si somos un poquito objetivos y nos plantamos y somos honestos con nosotros mismos, casi todo lo que hacemos, decidimos, siempre parte desde el ego. Desde el ego, desde el control. Cuéntanos, ¿qué podemos hacer para empezar a soltar ese ego? Y no soltar, porque creo que hay momentos en donde es necesario, pero quiero decir, ¿cómo tenemos que hacer para no sentir que todo tiene que partir desde el ego? Que hay más y que podemos vibrar en amor. Ok. El ego es contrario al amor y es tercer chakra, tercera dimensión. Está entre el segundo chakra y cuarto chakra. Es una dimensión inferior al amor porque está abajo del cuarto chakra, que es el amor. Ahora, el tercer chakra es muy útil para mover desde el amor. Es decir, yo me amo, por decir, yo me amo, me proveo dinero. Yo me amo, me doy casa. Yo me amo, me doy como subsistir. Yo me amo, comparto eso con mi pareja romántica. Yo me amo, sano mis emociones. Yo me amo, yo ayudo a mi pareja romántica a sanar. Yo me amo, yo hago, yo me muevo por la vida con felicidad, con alegría, con humor. Yo me amo, me reconozco como un ser divino. Estoy hablando con la energía de los chakras. Yo me amo, yo doy, o sea, energía de papá, derecha, y recibir. Yo doy y recibo con amor. Yo me amo, yo comunico con mi espíritu. Yo me amo, yo soy psíquico, yo soy clarividente. Yo veo la energía con certeza, neutralidad, integridad y amor. Todo esto que estoy diciendo es un nivel de conciencia bastante elevado para ser el de cuarta, quinta, sexta y séptima dimensión. Y más allá de terciada dimensión. Bueno, de terciada dimensión sí también, pero tenemos tres chakras principales. Yo estoy volando muy fuerte. Pero sí, entonces dejar el control, fíjate que es interesante. Hiciste una pregunta muy interesante y muy larga, pero lo voy a resumir. El control es el tercer chakra, es el ego. Personas quieren controlar tercer chakra, mandan cordones energéticos con imágenes. El cordón etérico crea que hay imágenes y estas imágenes tienen una o varias creencias de cómo la persona aprendió de su infancia, de cómo controlar. Es que yo aprendí porque mi mamá decía, apórtate bien, cállate, mando cordón al quinto chakra de callarte. No me gusta que tú hagas eso y entonces mando cordón al tercer chakra. En relaciones románticas y todos los humanos mandamos cordones energéticos todo el tiempo. Por ejemplo, mamás es con control porque aprendimos control y el control es una dimensión baja. Es más, hay gente que dice que el ego es indispensable para la vida. El ego es contrario al amor porque es una dimensión inferior al amor en vibración energética. El amor no obliga. Fíjate lo que te voy a decir. El amor no obliga, pero el ego sí obliga porque es control. Controlar la energía del dinero, ya sea en ti o en la pareja o en las personas. Controlar la energía, bueno, querer controlar porque no todas las personas deben controlar. Controlar las emociones, la sexualidad, ¿no? Y me parece que locura cuando las personas están en pareja. O sea, tus genitales son míos para de por vida. Imagínate qué locura. O sea, de por vida voy a controlar. Amor no obliga. Tú eres fiel por la pareja porque tú quieres, porque tú te naces. Pero nosotros hemos sido muy controlados y manipulados. Eso viene del cerebro reptiliano. Y fuimos modificados hace millones de años por los Anunnaki reptilianos que obviamente controlan todo esto. Ya estamos hablando de teorías conspirativas, pero no vamos a meter en esas cosas. Simplemente nosotros aprendimos el cerebro reptil a controlar y el cerebro reptil es control, sobrevivencia, territorialidad, agresividad, guerras, pandemias, todas esas cosas es control. Entonces nosotros vemos la tele, agresividad, control, ejército, policía, karma. Fíjate lo que te voy a decir. Los planetas dimensionalmente atrasados en conciencia o en evolución al resto de los demás, que no hay policías, por ejemplo. No hay ejércitos, no hay seres con estas cosas reptiles que controlan. Entonces nosotros tenemos el cerebro reptil que nosotros decimos, sí, sí, es importante controlar, es necesario controlar. Por eso estamos atrasados en conciencia, por eso no somos psíquicos todo el planeta. Ahora, cuando el planeta, fíjate, cuando la gente empiece a amar y reconocerse su divinidad, va a estar más su espíritu en su cuerpo y estamos en ese proceso que nos va a llevar cientos de años. Pero cuando pasemos a la cuarta dimensión, muchos vamos a ser psíquicos, muchos vamos a ver, vamos a escuchar, vamos a percibir. Las relaciones románticas van a cambiar, por ejemplo, es muy común que yo vea chicas con las que he estado románticamente y yo veo imágenes, me mandan imágenes, me gusta esto. Y yo digo, ah, te gusta esto, ¿verdad? Y me dicen, sí, pero es el futuro de las relaciones románticas. Ver, vemos las imágenes, escuchamos, percibimos, es absolutamente normal la clarividencia, eso quiero aclararlo. No es un don, es simplemente porque algunos es más fácil, porque estamos en conciencia más elevada, diferente. Me gusta llamar diferente, pero pues hay que decirlo, es una conciencia más elevada, de conciencia, todo lo síndigo, síndigo, cristal, y en general la gente que aprende a amarse. Entonces, no es necesario el control, o sea, no necesitamos el control, aprendimos, porque todo el sistema político, social, religioso, es de controlar a los humanos, sometimiento, pero planetas que son más evolucionados, no hay karma. No existe el karma. El karma es una elección, que imagínate que es una bóveda celeste, así, por ejemplo, como un círculo, y están los 13 señores maestros del karma, que son como dioses, y nosotros elegimos nuestras experiencias kármicas por libre albedrío con los padres, pero nosotros no necesitamos ese karma. ¿Pero por qué es el karma? Porque ya tuvimos abuso de poder, de control, precisamente, de cosas que afectaron a otros. El karma es por dimensiones, pero es un tema muy largo. Simplemente es, el karma es por las cosas del dinero, las emociones, la sexualidad, lo que hacemos, el amor, lo que damos, recibimos, comunicamos, vemos, sabemos, y todo eso es kármico. Tenemos, dimensionalmente, tenemos karma con los padres, con los, todo esto es parte del karma. Y de ahí es porque nosotros necesitamos, pensamos que el control es indispensable en nuestra vida. Cuando educamos a los niños es con control, es imponiéndonos de, cállate, porque yo lo digo, porque Dios enseña eso. No, es una locura. Pero nosotros aprendemos de que Dios manda, de que hay leyes en el universo. El universo no maneja leyes, no existen leyes. No hay leyes kármicas, no hay leyes cósmicas, porque no es un planeta de leyes, ni un universo de leyes. Es una, es una locura esto. Pero, pero, ¿por qué? Porque, porque la ley viene de un control. Y no existe control, porque el universo es más allá que el amor. O sea, si tú estás en el amor, no necesitas controlar a nadie. No existe el control. Fíjate que, qué lindo y qué poderoso empezar a, a no solo entenderlo, sino integrarlo. Claro. Quiero que nos cuentes, porque lo mencionaste hace un ratito, sobre lo que podemos lograr a través de la clarividencia. Hablaste de sanar. Ok. ¿Quieres contarnos un poco sobre tu sanación a través de la clarividencia? Sí, claro. O sea, antes de hacerse muy rápido, la clarividencia, ¿para qué sirve? La clarividencia es, cuando tú aprendes a amarte, tú ves, porque el espíritu ve. El espíritu es tu ser superior, el tuyo, el mío, el de todos. Ve, ve la energía, ve el aura, ve los colores, ve las imágenes. Ver las imágenes es un tema. Ver los colores también es otro tema. Ahora, ver las creencias que hay en una imagen es más avanzado de conciencia, porque, por ejemplo, tú ves una imagen en el aura de una persona, dice, yo necesito quedarme en casa de mi mamá, por ejemplo. Porque, y la persona ya es grande, ya es adulta, no sé, tiene 37 años, 35, ¿no? Y yo necesito quedarme en casa de mi mamá. ¿Por qué? Porque la mamá está mandando un cordón energético con imágenes. Y esas imágenes dice, yo aprendí de mis abuelas, de mi mamá, de que tú tienes que quedarte aquí hasta que yo me muera a cuidarme. Y la creencia en la imagen, la imagen es, quédate en mi casa, dijo, para siempre, hasta que yo me muera, por ejemplo, a cuidarme. Y la creencia es, tú tienes que, porque amor obliga. Y la creencia, una descreencia puede ser esa. Estoy poniendo un ejemplo, pero, pero entonces, ¿qué pasa? En las sanaciones yo agarro esta imagen, la agarro, la remuevo del aura, y al removerla, sana la persona a nivel físico, mental, emocional y energético. Igual procesos de enfermedad. Por ejemplo, una persona, yo es muy común que estoy viendo, estoy sanando, y de repente veo un color con la clarividencia, color azul oscuro en corazón, y con blanco, blanco un poco lechoso, y entonces blanco es miedo, ¿sí te lo puedo decir? Es miedo el blanco, y también azul es tristeza, azul oscuro. Entonces, cuando le digo a la persona, tú eres triste, y eras con miedo, y aparte tuviste como una pérdida o algo así en la pandemia, y entonces, este, dices, sí, ¿te dio COVID? Sí, claro. Entonces, yo remuevo esas imágenes de no valer, de baja autoestima, con un montón de creencias, de yo no valgo, yo no merezco, y remuevo esa energía estancada, porque todas las enfermedades son autocreadas. Accidentes, no son accidentes, son autocreados. O sea, es decir, tú ves algo, tú, por ejemplo, la vida normal, todos somos psíquicos, todos somos clarividentes, creamos con imágenes. Tú quieres un coche nuevo, si te digo, cierra tus ojos y piensa en una manzana verde, ya tienes una manzana verde aquí enfrente. Estás creando con imágenes, somos dioses. Entonces, nosotros creamos con imágenes nuestra vida todo el tiempo, y cuando nosotros traemos eso al plano físico, traemos abundancia, amor, felicidad, gozo, alegría. Pero también, nosotros traemos enfermedades, malestares, emociones negativas, todo eso. Y eso es lo que yo hago en las sanaciones. Yo veo y voy removiendo todo, limpiando del primer chakra. ¿Qué sanamos? Cosas del primer chakra, de abundancia, de sobrevivencia, de emociones, sexualidad, segundo chakra. Soltar miedos, creencias negativas, tercer chakra, arriba del séptimo chakra. Soltar creencias de no amarse, de no merecimiento, de energía en desequilibrio de dar y recibir, de no conectar con el ser superior, con comunicación, de no tener esa capacidad de ver y crear. Sexto chakra, creencias y programación negativa, séptimo chakra. Entonces, todo eso se va limpiando. Yo cuando estoy moviendo, estoy moviendo así. Puedo usar mis manos, lo puedo hacer a distancia. No necesito usar mis manos. Es más, yo voy y sano a la persona, salgo de mi cuerpo, sano, lugares, geográficamente. Mira, por ejemplo, algo con clarividencia que yo he hecho es trasladarme de un lugar a otro a nivel psíquico y yo veo imágenes, ¿no? O sea, por ejemplo, ya, eso es algo más avanzado, pero, por ejemplo, a veces estaba... Ajá, dime. A ver, Enrique, se nos está pasando muy, muy rápido el tiempo. Creo que este tema lo podemos dejar para otro espacio, ¿cómo te parece? Sí, está bien. Porque tenemos muchas preguntitas de la audiencia y quiero que alcancemos a responderlas. Dime. Sí, antes quiero recordarles a todos que aquí debajo en el enlace, en el video que va a quedar en diferido en el canal de YouTube van a tener los enlaces de contacto de Enrique para que puedan participar y experimentar ustedes también de primera mano lo que es la sanación a través de la clarividencia, ¿sí? Se los recuerdo a todos los que están acá y que nos van a ver en diferido. Enrique, tenemos una pregunta de Juliana y ella nos comenta que siente un zumbido en los oídos, pero desde que habló con un angiólogo le dicen que es que se está activando. Ok, mira, el sonido este que se escucha, se escucha con la claria audiencia, son los oídos energéticos y muchas veces son, es tu ser superior queriendo entrar en tu cuerpo físico, son mensajes de seres, pueden ser arcángeles, pueden ser duendes, pueden ser elementos féricos, o sea, pueden ser difuntos, o sea, es decir, es cuando el espíritu está entrando en su cuerpo, entonces, o quiere entrar, los canales clariaudientes, o sea, la clarividencia y clariaudiencia. Entonces, cuando nosotros estamos activando la clarividencia, estamos escuchando ese sonido, pero pueden ser seres de todas dimensiones, pueden ser pleyadianos, arturianos, seres de Sirio, de Andrómeda, puede ser tu conciencia, que pueden ser 45 encarnaciones y, no sé, 5 más o 10 más donde eres luz, o sea, puede ser tus otros yo hablándote, o sea, puede ser un montón de cosas, o sea, entonces, ¿cómo saber? Pues con certeza, neutralidad, integridad, de amor. La certeza es yo veo porque yo sé, séptimo chakra, entonces tú ves y tú ves, entonces, con eso tú tienes certeza y claridad. Hay mucha gente que es clarividente, sí, pero falta ser claros con lo que ves, o sea, entonces, eso te lleva a la energía del amor y a conectarte con tu ser superior para tener integridad, amor, claridad y certeza. Es decir, cuando yo, por ejemplo, estoy haciendo sanaciones, la gente me va diciendo, oye, ¿tú tienes esto? Sí. Y lo otro, sí. Hasta les digo, no me des el avión, porque me dicen, sí, 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 a todo. Y es porque yo estoy viendo y la persona está confirmando todo lo que estoy diciendo. Entonces, los ruidos esos que se escuchan es muy común y son seres de muchas dimensiones. Hay gente que puede sentir miedo al escuchar esto. Es por programaciones reptilianas de tener miedo a lo desconocido, como la clarividencia. Y nosotros no somos psíquicos por miedo también. Miedo a la muerte, miedo a los difuntos, que son como lo desconocido. También. Nosotros no somos psíquicos porque tenemos miedo a lo desconocido, porque hemos sido enseñados, programados a no ver. Muchas gracias, Enrique. Vamos a ir ahora con una pregunta que nos hace Fátima y dice, pregunto, ¿qué significa cuando duermes y te despiertas a la noche como sintiendo que te llaman? En su caso, yo veo segundo chakra, es con ansiedad. Y son como imágenes de su... Cosas que tienen que ver con su familia, de ansiedad y preocupación. Eso es muy común porque nosotros aprendemos ansiedad y preocuparnos por la vida, de no tenemos dinero, falta una pareja, o tengo esto pero me falta el otro. Entonces es muy común que nosotros, por ansiedad, segundo chakra, aprendido de imágenes de cordones entéricos de la mamá o del papá, normalmente la más preocupada es la mamá, nosotros sentimos esa necesidad. Estoy tan preocupado que necesito despertarme porque algo malo va a pasarme. Entonces, soñé algo raro, me va a pasar algo. Entonces es muy común, en su caso es por ansiedad, en su caso, porque cada caso es diferente, no podemos generalizarlo. Pero en su caso yo veo ansiedad en su segundo chakra y por eso se está despertando. Gracias Enrique. Vamos a ir ahora con una pregunta que nos hace Pilar y dice, ¿cómo permitir la comunicación para eliminar el sonido de los oídos? No, es que ella está diciendo cómo permitir para eliminar, fíjate lo que está diciendo. Niveles de permiso es, yo no quiero estar escuchando este ruido porque es molesto, o sea, es decir, yo no quiero escuchar a mi espíritu que me está hablando, yo no quiero escuchar a seres de andermes o de sirio de pleyades, o sea, yo estoy triste y estoy feliz con mi vida, no quiero conectarme con mi espíritu. Sí, se escucha, es como un poco raro el cuestionamiento porque es como diciendo, yo no quiero ver, yo no quiero escuchar. Y eso pasa porque yo veo en ella, es como posiblemente haya tenido regaños de la infancia, con papás y todo. Entonces nosotros cuando nos regañan de niños, cállate porque está bien, nuestros cadenas clariaudientes se cierran, no quiero escuchar. Aunque sea algo positivo, yo no quiero escuchar. Y energéticamente cierras tus oídos a no escuchar, a no escuchar a tu ser superior. Lo más importante en tu vida es escuchar la voz de tu corazón, porque el corazón tiene neuronas conectadas con tu ser superior. Entonces nosotros somos muy, no querer escuchar nada, ¿sabes? Pero son programaciones, esa miedo a lo desconocido, de igual forma. Gracias Enrique. ¿Quieres contarnos, vamos volando, nos estamos quedando sin tiempo, pero nos quieres contar lo que es o cómo son tus sesiones cuando hablamos de la sanación del corazón? Ok. Bueno, mira, la sanación, todas las sanaciones que tengo, porque tengo un programa muy extenso, y vamos a hablar de sanación del corazón. Es decir, yo trabajo el corazón, sanación del niño interno, liberación de condicionamientos, todas estas cosas. Pero específicamente el corazón es sacar imágenes de recuerdos negativos, de la persona de no merecimiento y no aprenderse a amar, aprendida desde los seis años, incluso desde que estamos en el vientre de la mamá, estamos comunicando con imágenes. Todo el tiempo la mamá está mandando imágenes, creencias, las personas alrededor, la sociedad manda imágenes, creencias, programaciones, aprendizajes. O sea, si te fijas todo, lo aprendemos por repetición. ¿Quieres reprogramarte positivo? Yo estoy guapo, me encanto. Y no estoy hablando de algo nada más así superficial, sino que tú eres bello, eres bella por dentro y por fuera. Eso es, todo mundo es así, es como una persona dice, es que tú escuchas muy superficial, ¿no? Es que, no, es que yo para mí la belleza es verla interna y externa. Y fíjate lo que te voy a decir, todos los seres humanos somos absolutamente bellos, todos. Quinta dimensión, yo me amo y amo al planeta, a la existencia. Claro, hay gente que es triste y enojada, es tu elección. Entonces, ¿qué yo hago? En sanación del corazón, sanemos todas las cosas de no creencias, programaciones, aprendizajes, de no merecimiento, de abundancia, de sexualidad, de estar en una pareja romántica, en armonía, de soltar miedos, creencias. Creencias es acá arriba, miedos es también con tercer chakra. Soltar creencias de no merecimiento, cuarto chakra, de abundancia, de salud, de dar, de recibir, de comunicar con nuestro espíritu, de crear la vida como nosotros queremos. Saltar creencias y programación negativas. Entonces, sanación del corazón es muy completa, porque sanamos todo eso a nivel físico, mental, emocional y energético. Es muy común que, por ejemplo, la persona dice, es que yo quiero atraer a una persona romántica en mi vida, pero entonces es trabajar, en sanación del corazón, trabajamos desde el interior al exterior. Es decir, yo voy viendo las imágenes negativas, las removemos, en sanaciones presenciales utilizo los cuencos, que son una pasada, y utilizo los cuencos, los imanes, y a distancia, pues, hacemos técnicas de sanación. Las presenciales son padrísimas porque utilizo sonidos, sanación por imposición de manos, y es padrísima. Entonces, sanación del corazón es padrísimo porque yo estoy viendo, con la clarividencia del espíritu, cuando entra y cuando sale del cuerpo físico, entonces el corazón hace que tú te ames, que conectes con tu divinidad, con lo que eres aquí y en otras dimensiones. Y en sanación del corazón, cada quien va a sanar de distintas formas, no tenemos como un procedimiento, ah, sanación del corazón es esto, no, no. O sea, cada persona tiene diferentes imágenes en su aura de creencias del amor. O sea, por ejemplo, es muy común que las parejas dicen, yo amo mucho a esta persona, y ves, su corazón es de color amarillo porque le está dando mucha felicidad. Y la otra persona es verde, es verde, por ejemplo. Es verde y está sanando mientras está feliz. Para ellos eso es el amor, porque ellos aprendieron de esa forma que el amor es así. Ahora, un amor de más alta frecuencia es dorado, rosa. Dorado, en el hombre y en la mujer, es o buena o en relaciones homosexuales, da igual. Si tienes dorado, es una vibración muy alta en corazón. Es reconocerte que yo soy un ser divino, yo me reconozco y juntámonos. Cuando tienes rosas, porque aprendiste a Marte, y es una frecuencia más elevada, nosotros cambiamos de colores en el aura constantemente, una vibración más rápida que la luz. Entonces, sanación del corazón ayuda a equilibrar todo el sistema de auras, desde el primer chakra al séptimo chakra, en conjunción con el corazón. Es decir, amo lo que tengo, mi cuerpo, mis cosas materiales, todo, primer chakra. Amo mis emociones, amo lo que hago, tercer chakra. El segundo son sus emociones. Amo lo que hago, tercer chakra, amo lo que soy, amo lo que doy, lo que recibo, lo que veo y lo que sé. Entonces, desde el amor, es mandar toda esa energía a todo el aura. Y también lo mismo pasa con la sanación del niño interior, que es algo similar, que está muy padre, porque nosotros tenemos la falta de amor propio, viene desde la infancia. Entonces, cuando nosotros aprendemos a sanar el corazón, también está la sanación del niño interior, que es sanar todas esas creencias, programaciones, aprendizajes negativos, soltarlos y abrir tu corazón al amor. Enrique, maravilloso. Enrique, muchísimas gracias. Ha estado maravilloso, como siempre, es un gusto gigante tenerte con nosotros. Les recuerdo que aquí debajo del video van a quedar los enlaces de contacto, el video lo van a encontrar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus. Compártanlo con todas las personas que quieran, porque tiene información preciosísima. Ya lo ha dicho Enrique, la sanación del corazón. ¡Qué lindas palabras! Enrique, te agradezco enormemente que hayas estado con nosotros hoy. Gracias, Farilu. Y recuerden estar en emociones, creencias, promociones positivas, en humor y alegría, y a transformar su vida con la energía del corazón, porque esa es la frecuencia más elevada de nosotros, el amor propio y el amor a los demás, y reconocer que lo divino existe en ti. Muchas gracias. Hasta pronto, Enrique. ¡Chau, chau! ¡Bye! ¡Bye!